Ya me pinche cuenta bloqueada, güey, por toda la gente que me ha mandado solicitudes Y está todo bulladón, papi, no se puede, güey, no se puede Hola, mi rey, ¿cómo estás? Saludos de Chile, yo trabajo turnos de noche, te veo siempre, Nicolás Saludo, papito ¿Turnos de noche? ¿Son las cinco y medio o a poco ya es noche? ¿Vas entrando al hall o qué? Suerte, suerte Yo te amo más, mi Camila, yo te amo más, mi gallo Manda el saludo de mi hermano Luis Yael Pues no sé cómo se llama tu hermano ¿Cómo te cambias de lleno en la morada? Cumpliendo ciertas metas que estamos trabajando en ellas, papito Necesitamos tener la media de suscriptores ya, güey O sea, empezar a armar ese pedo Y a lo mejor el próximo medio estamos allá Depende, güey, quiero llegar a 50 mil seguidores, güey Y tenerlo de la media de suscriptores allá, güey Una media decente de suscriptores allá Para que el tío Jeff Bezos no se quede con todos mis dineros Para que el tío Jeff sea placa el puerco Sí, me importa Lo tenle bien, eh, que no quiero aquí andar batallando Ya tengo un pie ahí Acá siempre hay feria Con la lana que tienes en el cuartito, ¿no? Ponla ahí al lado de la tienda Venganse, venganse Ahí viene, escucho alguien, no quiero el mío Copiado, UAB de respuesta Le pegue, le pegue El mamarrucas ¿Cómo te cae? Ahí te cae la feria Si no, aquí tengo más dinero Ahí te cae más lana Te cae un poquito más de feria, güey Esta partida me voy a arrancar el miembro, güey Voy a sacar 250 puntos, ¿ok? Agárrense Aarón, papi Gracias, mi arosito, por esos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 A ver, voy para arriba Hay quien está arriba conmigo, eh Aquí también tengo gente, si vas a comprender Aquí tengo uno Aquí tengo uno Te digo, Vigo, te digo, Corcor, Vigo Lo tengo, lo tengo, le pegue, le pegue El último nos ha un trato Voy, voy Toda la gente dejando el follow de la moradita, papi Arriba, ¿me escucho uno? Cuídate, 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 cuídate Te estoy tirando, te estoy cobrando No, pinche perra, güey ¿Cómo subo ahí, güey? No puede subirla El otro salió arriba El otro salió arriba tuyo, mi rey ¿Cómo de esta, Vigo? Troma, troma Troma, troma, troma Troma, troma Enemigo entrando en el área ¿Escucho gente al lado mío? Se me jodlo, por lo que yo, en biblioteca No te veo, Vigo Uno de biblioteca Venga El camaradería me está dando ¿Biabajo mi escuche, gente, eh? Déjale, pero yo se tu, Vigo Oh, ahí el pedo. Ya, ya. El mío también se remató. Arriba le he hecho un disparador, güey. De por allá. Voy a apuchar a ese pedo. ¿Voy con ustedes? Amigo, amigo. Dos, tres. Veo al objetivo. Ataque. Ahí voy. Es para arriba. Es bien, me veo. No tengo humos, eh. Yo tampoco. Dale, pegue nada. Le di una. No le di ni vergui. Y otra al brete tuyo, mi rey. Ahí está, mira. Arriba tuya, arriba tuya. Arriba ustedes. Le quité una placa. Espere contigo, amigo. Entrega de armamento aliada en camino. Me caí. Dejale, pego. Dejale, pego. Lo tengo. Localizamos al resto. Acá, acá, acá. Voy. Entra, entra, entra. Voy. Dale. Dale. Cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Ahí está, píñado. Derecha, derecha. No es que caí arriba. Atrás de ti, me está cayendo. Atrás de ti, amigo. Vivo, vivo, vivo. Arriba. Ah, mira, derecha. De derecha cayó uno. Es que iba a escuchar a alguien. Un globo. O piste tú. Nada, nada. Aquí abajo mío, abajo mío, abajo mío. Tira de uno. Voy, 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 voy. Abajo mío, abajo mío, otro. Aquí viene por ahí. Mira. Una bala. Des. Tiene uno atrás mío. Muchachos, atrás. Atrás. Atrás corriente. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Oye. Me viene cheiseando. Mosquito, sí. Una bala. Me estuneó. Déjale, pego. Volta. Lo tengo. Des. Cuenta. Van con las, van con las. Voy a tener que hacer balas aquí, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Aarón sigue aventando las estrellitas, papito. Gracias, mi Aarón. Te lo agradezco, mi gallo. Muchas, muchas gracias, papi. Yo sigo escuchando. Pero sale. Quédate en Facebook, Paul. Voy a resubir los directos de aquí, papito. No te preocupes. Pero es momento de crecer, güey. Y cambiar. Aquí está arriba, míralo. Enemigo, ahí. No, bro. Revierate, revierate. Ya le maté a decirle, pego. Le maté a uno. No. No, me morí, me morí, güey. Me morí a la verga, güey. No puede ser. ¿Saliste? No mames, a huevo. No, güey. Es que me tiraron un ataque aéreo, cabrón. Me he quedado arriba, güey. Me jodió el pinche puerco, eh. Arancan otras. 10, 20, 30, 40, 50. Te lo agradezco, bebé. Sí, me tiraron el pie y me agarraron bien rico ahí. ¡Pum! Me sacaron la mierda. ¿Cómo anda, papi? ¿Todo bien mi octa? Héctor, ¿qué tal tú? ¿Todo en orden? Bien hecho, güey. Bien hecho. El gas está avanzando. El gas está avanzando. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Tu compañero volvió a la batalla. Buen humo, buen humo. Creo que tenemos una arriba. Sí, la veo. Sí, mejor dicho. Aquí no la veo. Va a caer. Andando a la zona segura. Vamos para arriba. Vamos juntos. Síganme, síganme. Por favor. Yo estoy arriba, eh. Venga, venga. Ahí, de abajo. Ahí. Crucemos, ¿no? Sí, sí, cruzamos. Aquí es la biblioteca. Ahí peleamos. Apunta, apunta. Muy bien. Ahí va una bala. Lo tiré, lo tiré. Lo tiré, lo tiré. ¿Dónde, dónde? Abajo de la escalera. Bueno. ¿Dónde está la escalera, güey? ¿Dónde está? Buena. Estaba en ese tope, bro. Se lo juro. Le voy a agarrar el techo a este lado. Voy a comprarlo, va bien. De ir goceada. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Aquí arriba hay uno. Hay una bala ahí, güey. Ahí están palando. 2, 2, 2, 3, 3, 3. LOL. Agárralo. Hice pinche ojalá el haxido. Qué grande. Venga, venga, venga. Aquí están palando. En frente, en frente, en frente. Roto uno, roto el de la izquierda. Digo, el de la derecha. Ataque aéreo. Tengo pie ahí. 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 Toma el de la cir trampa. Jacob de Thompson. A ver. Yo necesito la代 money. Yo necesito una där money a la puerta. Tira. Cómprase un pie ahí. A esos perros de la torre. Hay uno volando, hay uno volando, míralo, 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 una bala, una bala, una bala de güey, una bala de güey A mi izquierda metiendo por el puente, por el puente, en la tienda Está por ver, está por ver, está por ver Hecho mierda Voy a estar por la izquierda, güey A la derecha tenemos gente, vamos izquierda, vamos izquierda Lo que pasa es que está todo en la iglesia Voy a tratar de subir Está en la torre, ¿no? Aguántame, aguántame un segundo, aguántame, aguántame, aguántame Ya, 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 ya Que se aplaque el pinche close Se abrieron a izquierda también Avanzamos, avanzamos, avanzamos Voy a tirarme, voy, voy a tirarme, voy Dale Vamos agarrando este edificio Dale Ahí podemos tirar ese de la izquierda, ¿eh? Sí, sí, flodeamos de todo ahí, ven Ahí una, ahí, ahí uno, ahí uno, míralo, míralo, ahí una bala Roto, roto ahí Ahí, olvídalo Vamos con él Aquí, aquí, ahí está contigo No, no, pinche monito, está una bala, está una bala No sé qué ha pasado con mis pinche monos, se aventó la verga en la bala buen intento malditos con la distancia lo maté nos puché, nos puché por detrás venga, venga venga, venga, venga métanse, métanse hay un self hay un self No hay nada más atrás, eh? Eh, todos lo van Tiren el jammer, tiren el jammer ¡Ata aquí a ellos! ¡Ah mira! ¡Vamos! 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 Aquí está, aquí está, amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, voy para arriba Me va mejor esta partidita Un poquito mejor Uno a la derecha, otro a la izquierda Tira uno a la derecha Tira uno a la derecha Tira uno a la derecha Atrás de ustedes, muchachos, tira uno Tira uno a la derecha Tira uno a la derecha ¿Dónde? 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 Ahí, 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 ahí van Y el otro está a la izquierda Le pegue, güey Ahí, detrás de eso Todo el pelotón está en la zona, seguro Eh, mira, hay uno, hay uno En la tienda, en la tienda Mortero, 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 cuidado Voy abajo Necesito munición, necesito munición ¿Dónde está? 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 Ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Ahí está el otro Los enemigos están cayendo en la zona Abajo Ahí está la izquierda Ahí está la izquierda Ahí está la izquierda Ahí está la izquierda No, no puedo No, no tuve ángulo Muchachos de acá, ponte acá Aquí, 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 mira, a la izquierda, ahí Ahí está el otro ¡No! Cinco pelotones siguen activos en la zona Están abajo nuestro, eh, también Ahí va, güey, mira Necesito reconocimiento en lo alto Estamos bien, estamos bien, estamos bien Joldean, Joldean, Joldean La figura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Buena, le pega, le va, buena Aquí hay uno aquí en la zona, mira, ahí está tirado, está tirado Ahí, pégale Pégale, pégale Cronos, buena Ha salido otra de ahí Compartan, compartan Estas últimas, no las importantes Quedan tres pelotones Lo tengo, lo tengo Una bala, güey, ese vato Una bala Es el último, es el último Compartan, compartan Ya le pegué, ya le pegué Ya le pegué Yo no, yo no le he dado, yo al lado Al lado mío, me va a matar, güey Gracias Let's go, baby, let's go Oh, let's go, baby Que sigan, papá Que sigan, papá Así poquito, poquito Poquito, poquito La textura se va nadando Vamos para el 250 Vamos para el 250 Hoy dormimos en todo 250 No amanecemos Pero así dormimos Esta graba por la 100, Aarón Dedicada a Fatima y Aarón, Eduardo Está bien Bien jugado Chuuu Graba por la 100, Juan Carlos Pilla Graba por la 50, papito Te lo agradezco, hermano Te lo agradezco Con todo el amor Y con todo el cariño ¿A ti te vas, no, güey? Ese motivo justo, creo Este güey se iba a ir, ¿Va? Sí, se dijo que era el último Muchachos, yo ya me tengo que ir, ¿Voy? Bien jugado, bien jugado Mañana cualquier cosa me avisan Dale, dale, pa' Dale Dale Buena, pa' Buena Bien jugado Te lo agradezco, hermano Héctor Graba por las 45, güey Nada mal, cabrón Las pinches, güey Nada mal Falta una madre Falta una madre Quinientos Setenta puntos, güey Yo creo que en unas Cinco partidas la armamos El venao No puede jugar con nosotros el venao, papi Por la diferencia de rangos A ver A ver Déjame ver quién está faltando Uno, güey Si no tiene faltando un pelado, güey Un pelado Las clases están en los comandos, señores Las clases están en los comandos A ver A ver Bigot Soca A ver Tiene que ser alguien El problema es que tiene que ser rango alto, güey Tiene que ser rango alto, güey El que juegue Porque si no, no, no No vamos a poder Tiene que ser crimson a huevo Creo que diamante Mínimo, güey Mínimo diamante Las clases están en los comandos, papis Ay, ¿a quién agarramos? ¿No tienes a alguien, Bigot? Que hueva se me fue Se me fue y no busquen Tiene que ser diamante Mínimo, ¿a? Si, güey Mierda, güey Y de dos no quiero jugar, güey De dos no quiero jugar, cabrón Y una granja Tiene que ser Para el Unipat 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 Gracias. 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 Cabeza, que no nos da como la vez pasada que nos cayeron al final, du daljico de super remeddy. Qué onda contigo? Así que jugaste la mañana o no? Con la abigóneta o que? Eh. No, no, no. He jugado hoy próximamente. Quer Небrio entonces o hasta Crimson? Ehhh, no porque como a 3 partidas. Yo hoy medio jugué ahí Solito Y con un amigo Solín, Solito Y a ver si yo subo De nivel en corta Pero si para Rank Ocupa es un buen equipo Si no, definitivamente Quiera, no Pero es que aparte No se puede Acabo de ver un man Con un transformer De arma Pero una cosa bárbara Estás viendo Que aquí está Leidan En la lobby Está el número uno Número dos Y número tres Del mundo en la partida Es lo único Que te voy a decir Lo que sí te puedo decir Es que traigo la skin Más cabrona del Warzone ¿Quién es el chat? ¿O quién es el otro? Los comandos La Martínez y la 7-6-2 Wey Algún moderador Que esté en el chat Porfa que le ponga Que le ponga El pinche comando O que le diga A Alfredo wey Que ponga el comando De signo de admiración wey Meta Y que ponga Signo de admiración MTZ Y signo de admiración HRM 9 Para que tenga La gente La gente Los nombres Martínez HRM 9 Papis Ahí están los comandos Papis Están los comanditos En los comanditos Juan Juan Melendon Era por la 100 Papito no se había visto Bebé ¿Qué dijiste? Perdón Robocop ¿Te pone o qué? Literalmente Empiezo a jugar En Play 2 Play 2 Aldo Dile que por cada minuto Que a partir de este momento Por cada minuto Que no llegue Le voy a quitar 100 bolas Su sueldo Sobrevive y mantena Tu pelotón en la pelea Los friends Van a diseñar Martínez Termina esta partida Le voy a quitar Mil modelos De lo del mes Y no la pones No la pones No la pones Acá Hasta la Acá 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 Ok 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 Mosquito hostil en línea Me vas a acabar pagando a mi wey Es que la gente quiere la clase Y no se la ponen wey Y estoy todo el ping muchos días haciendo la clase Si te ves, parezco repetidora Vente, hola Yo puedo ser mod, apagase mi wey Apagase, me echaré la mano Sería un honor tener la gran wey UAB de respuesta enemigo lanzado UAB de respuesta enemigo arriba Va una entrega de armamento hacia ti Mosquito hostil en línea Vamos para acá Devolón ping pong, devolón ping pong Tienes, tienes que ir en la lobby Si, ya sé I know that, I know that Se cuidaron de su servidor Para que, para que Vamos a, ahora sí, juntos 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 Hacia donde vean gente Puede ser arriba a la derecha Aquí siempre hay gente O por acá Si, ahí, aquí en la iglesia Y hay otro por abajo Vamos a caer en la... Acá, 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 dale, 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 tira, tira, tira Ahí va en el open, en el open Ahí está el otro también Otro también Tirado Aquí tengo uno wey Escalar, escalar, escalar Una bala One shot, one shot, one shot, one shot Y se marcaba Segundo piso también Y rey, ¿cómo fue? Me está todo uno, me está todo uno No sé qué se sintió wey Está en segundo piso, segundo piso Voy a tirar por dos pa' que lo vean Roto, segundo piso Vigo, 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 vigo Vigo, 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 vigo Vigo, 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 vigo Vigo, 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 vigo que el lado te vas a poner no siento ultimado estacion desplegable lista hay que ir arriba hay que ir arriba hay que ir arriba tu pelotón esta en zona segura si izquierda contigo hay que ir el otro esta abajo la derecha por la tienda una bala una bala por el cementerio mira ahi es por la derecha por la corona en la corona es la derecha en la corona es la derecha va cayendo uno vani 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 en la corona no esta rirando esta rirando ese aqui tengo uno conmigo conmigo uno a la izquierda a la izquierda hay uno hay uno tirado atras la paleta la paleta esta el equipo por el labio por el labio tengo un equipo conmigo ahi ultimo cayendo ultimo cayendo no se rian al otro esta el ultimo de ese equipo estamos de escapar no 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 que no se rian tambien pendejos siguen cayendo vamos a comprar aqui enfrente y llegaremos al lobo y puchamos empezamos bien al lado al lado la uab solicitando reconocimiento aereo ahi viene la otra gente va para aqui agarra el globo de este lado el globo de cementerio uab uab con poco combustible regresando al labio ahi tengo uno agarrando el labio ahi 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 separados tambien tu ves vamos a ver con ellos por donde caemos de gente o que? aun quedan 25 activos en la zona te ayudo vigo, te ayudo, aguanta estaba abajo en el tunel y el otro? acá lo tengo, que lo tengo correo, correo acá lo tengo en la tienda, en la tienda casi me toca la mierda mato, remato acá tengo otro en frente mio quien rape, ven necesito un foto bien por aqui no, no, es cierto ahí viene alguien conmigo aquí tengo uno no, no no, no al otro lado el techo es muy bien esta bien esta bien aguanta va para allá voy hacia la luz va para allá aqui al lado mio escucha alguien esta en el techo 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 no me sale esta en el robado no, estos eran buenos para ganar los kills nos matamos como 1000 res esta en el techo compren una vez suaves suaves en el globo son estos weis hay el del globo y casi roto me apuntan por atras hay globo atras hay va uno hay que rotarnos hay que meternos aqui les quedamos de cabeza esos venga 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 aqui por el globo si que comparte un pie para poder aventartelos aguantase ya aguantase ya pueden ser estos weis ahi tienen el techo esa es la esquina de la idea este tiene el esquina de lax dilo ahi dilo ahi vamos lo que vamos esta roto aqui tengo uno abajo LOL LOL NO lo pense que lo habia visto a la esquina esta roto me dieron nooooo pensaba que estaba del otro lado me vio con madre me morio muy rapido el otro esta contigo bigot me morio muy muy rapido me esta abajo hasta en el tunnel en el tunnel esta libre por favor agarrame el loot resurgimiento esta por terminar alerta enemigo entrando en el area un mato esta del lado mio arriba espera al redesliegue el motel que te mato gracias hay que jugar juntos wei hay que tomar uno hay que tomar uno una bala wei esta tirado ahi esta en el balcon si la mata en la izquierda en la izquierda aqui a mi izquierda mi izquierda mi izquierda abajo aqui enfrente wendy derecha derecha esta arriba esta arriba aqui tengo uno tirado uno conmigo otro conmigo otro conmigo otro en la izquierda tu compañero se arra despliega bien hecho en mi izquierda tengo gente si mato creo miren uno aqui arriba donde este es marcando enemigo que vaya descanse los enemigos se están cayendo en la zona vigilen el cielo no lo es esta rotando zona bro no me cayeron dos aqui tengo uno de escopeta wey aviome es shifty remate remate que ya no hay ya no hay las cajas de sus ministros de tangyel salta hacia mi si es necesario la tienda la tienda la portatilla o la mia aqui una bala una bala bueno arriba mio arriba lo escucho necesito municion de medio sonidos tiene la skin de haydan esta abajo esta abajo una bala una bala una bala el otro a la derecha matelo donde esta esta aqui arriba el techo una bala techo donde esta el ultimo donde esta el ultimo marquelo puede estar este wey si del lado volvieron a reír podemos comprar y sigue pulchando dale dale hay caminero vamos con todo vamos con el pie aqui esta uno aqui esta uno aqui esta uno aqui esta uno tengo uno aqui a la derecha mio tirado lo rompí el de ahí adelante vamos a mamar de pie ahí hay uno dentro de la casa tambien arriba al fondo a la derecha wey 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 ahi va uno roto una bala ahi esta tirado esta abajo a la derecha brinca 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 el de que esta mejor si este dice que esta abajo alli al lado de derecho asi que me estaba a comer pero bueno si este esta abajo por aca wey tiran un ab wey o un portable radar algo nada cero falta un poco de dinero un cobre un cobre ahí se escucha un cobre Abre, abre, abre Tíralme el portable, tíralme la wey Tíralme la wey acá Tíralme la wey acá Este es el portable, sí que hay Comparte un portable, wey ¿Portable? Un rock portable, chiquito Hacia acá, hacia acá Tíralo, tíralo aquí, tíralo aquí, donde sea Cubre toda la espalda Ahí está, del lado derecho Vamos a montar esto, wey Vaya, vaya, vaya Va a granada, go, go, go Se lo mamá, se lo mamá, se lo mamá Entre los mejores cinco, llevemos la victoria En casa Tíralo uno, el otro está A la izquierda, wey Tíralo, 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 va corriendo Aquí lo tengo, aquí lo tengo Let's go, baby Ya lo puedes nacionar No quedan objetivos que matar Eso sí que es una victoria Let's go Let's go, baby Let's go Ahí está tu pinche chifte, wey En la partida de Chofty Edián y Adrián El número uno, dos Y tres del mundo, papá Y sacándole a win con veintiún bajas ¿Cómo te cae, bebé? Espero que les haya gustado, papi Espero que les haya gustado Pase usted por este lado Pase usted por este lado Dan cuando placement Esos güeyes Ese va a tiro Beba, beba Beba Let's go Eh, pero los Roboxos eran actores Eh, wey Esos Roboxos eran lo mejor Me regalaron un chingo de puntos 200 puntos en la partida de Edián ¿Cómo te cae? ¿Nada mal, eh? Sirve eso, mano No ¿Qué? ¿El follow? No, el follow Eh, motéate Ah, pero ¿qué tal en los torneos? También damos las nachas, wey A veces sí, a veces no, así es, papi Muchos factores Eh, déjame gustarla, wey Luis Fer No te la vas a coger de todos modos, Luis Fer Déjame gozar la victoria, ¿no? No me la das, wey No me la das ¡Ay, papito Isaac! Don Isaac sacando las tres meses de sube en la morada, papito Ayudando a llegar a esa maldita meta Muchas gracias ¿Quién más se va a sumar, papis? ¿Quién más se va a sumar, mis gallos? No, qué grande Qué grande Papito Isaac Tres, wey Al chile, al chile esa partidita, wey Se lo merece, mamón Se lo merece, wey No, no, no No lo van a necesar, no lo van a necesar No, no lo van a necesar Hijo de la pelona, wey Déjame gozarla Déjame una Déjame una Ya no, ya no nos tocó la partida, wey Let's go, man Let's go Seguramente se emperraron estos güeyes Quiero ver el coraje Ok, be, 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 be Tom, 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 tom 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 Aldo, porfa, me puedes hacer un favor, wey Tomar el tiempo de los streams o que digan en el cortador, wey Para que chequen Para que esta partida la puedan mandar a La corten Y que chequen La partida De Aiden La perspectiva de Aiden De Adrián Y de Shifty Ok, Tom, 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 tom Antes que te hagas la morada, wey Con los guardafanguitos, porfa, wey Lo extraño, bebé, lo extraño, wey Tom, 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 tom Pero estuvo bien, eh, wey Top 3 de ese R, cabrón Los top 3, wey Podría repetir, cielo Si quieres tomar clip de esto Toma Me podrías ayudar a tomar el tiempo de este directo, wey O sea, más o menos para que se den cuenta, wey De este directo Y el tiempo de los directos En el que está ahorita Aiden y Adrián Y Shifty Este Nada más de notarlos y pasárselos Para que puedan sacar la partida Para el video de YouTube Y sacar las perspectivas de estos weyes También Va Para un videíto Para sacar el videíto No es bad, wey No es bad, la neta, wey La hicimos bien con esos pinches puercos Wey, no sé si se está usando una escopeta El Shifty, o qué pedo Pero me metió una escopeta Subo, yo pensé que Habían quitado las escopetas Terminemos con esto Si, los tíos, wey Para sacar una partida De la wincita esta Con 21 kills Y que sale La perspectiva de Aiden, Shifty Y Adrián Redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Lideras del equipo Elige un punto de descenso Vamos Márqueme, márqueme, márqueme ¿Sei place? Si, si, nos contestean Solo cayó uno contigo, mi rey Solo cayó uno contigo Una bala, una bala Una bala, peguele, por favor Una bala Bájelo la verga Me ande atrás, me ande atrás Le estoy pegando, le estoy pegando Ahí están arriba contigo Les part... Les part... Les part... Les part... Me ande ahora, no estoy morido Te toca, te toca ¿O no? Aquí tengo Tiene que agarra placa aquí, eh Que haga arriba, que haga arriba ¿Otro equipo o qué? Bueno, los otros Están viendo las escaleras Son varios equipos, no es una Ok Ok Ya, creo que ya ¿Ya sales? Es uno muy güey, uno muy güey Estoy mirando, estoy mirando Ahí, derecho, derecho mío Ahí, dos hasta arriba Dos hasta arriba Una bala, una bala Tira uno, tira uno Está atrás, atrás del escritorio Ah, son tres Ya se arreviaron, son buenos Son tres, son tres, cuidado Va a detener la skin verde A chinga Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Para comprar el lory ¿Ok? Quiero que los apartamentos No, gente del apartamento Arriba tuyo, bigot Sí, sí Lo escucho Venga, venga, venga Cuenta el referia, cuenta el referia Cuenta el referia No, 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 no Falta poquito Ambos rotos ahí arriba, bro Venga, venga, ponte los de arriba Let's get looting, let's get looting, baby Vale Estación de suministro saliada en camino Mosquito hostil desplegado Venga, 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 venga Tengo el tiempo lanzado Estación de suministro saliada Aquí tengo una bala, güey Ese vato tiene una bala No puedo irme de ahí, cabrón Bueno, ese equipo se ve ahí como Falta poquita lana y agarraremos la portable, la portable que puse yo, que tiré yo, púntale, púntale Ya cansa, ¿qué? No tengo uno, voy a luchar a ese y ya no se cansa Ya cansa, ya cansa, ya cansa, ya cansa, ahí lo veo, ahí lo veo No tengo un atraso mío, Juan y lo tiré Bueno, bueno, matalo güey, aquí te veo, matalo, matalo, corre, corre para acá, corre para acá Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí Lo va a recibir yo creo No, no pasa nada Voy por aquí ¿Tiene placar? Si, ahí va, ahí están seis Ya viene una entrega de armamento Para tener alga por un segundo, me voy a decir mentiras A ver, ven, 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 ven Acá están los buenos, hay que pelearlos Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear, una bala, una bala, uno de ellos Venga el bebé, dos down, dos down, dos down Voy por dentro, voy por dentro Va una entrega de armamento hacia ti Vamos por dentro Vamos por dentro De otro lado me están disparando De otro lado, arriba de la monta Voy por acá Aquí a la izquierda escuché uno Aquí viene Aquí tengo uno al lado mío Aquí al lado, a la derecha Al fondo, arriba a la izquierda Arriba a TCK, cuidado a la izquierda Arriba a TCK, aquí el último Último aquí wey Me caigo Estaban cayendo en el... Sí, sí Freezer Déjame ir No, no, hay otro aquí Guarden el chat, pongo el de... Ya está presionado Ya le den las balitas, ya lo pueden ejecutar Ya Le va a interrogar A la mierda Te tengo, te tengo, te tengo Tirado A cazar Lo rompí, pero me tiré Voy a matar a este wey ¿Quién le pedimos a los demás? ¿Se saltó al tigre? Let's go Hay más cuchillitos Y más humitos Venga, venga, venga Vamos a agarrar el globo al lado derecho Y seguir buscando gente Un par de... Un par de... Del lado de Ina ¿Todo? Te abajo, te abajo Es una salvajada wey ¿Te escondes? Sí, el tema del audio es súper importante, Raza Está en el túnel, no? Uy, me hizo mier... A la madre Hay uno arriba, hay uno arriba de este lado, es que hay uno más Un par de... 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 Aquí vi un vato, ya la vi Ahí está Ahí ¿Como me dropping? ¿Puede ser? ¿Puede ser el que cayó? No, no, no Sí, sí Este no, este otro, este otro 8, 8, 1 Está corriendo en círculo Ya me arremato, si quieres Hay que caer en la casa de frente mío Te hago prim Mentele, 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 mentele Escucho dos Por lo menos dos Por lo menos dos Por lo menos dos Vale, estoy contigo Está abajo, está abajo Vamos subiendo aquí, esqueletra Subiendo, subiendo Tu pelotón está en zonas seguras Amigo No lo veo, déjame pegar ¿Paraón? No le he pegado Ahí va, por el globo, por el globo Por el globo, dos Dos, dos, dos Vaya edi, vaya edi Ahí va uno, volando, uno, volando Míralo Me tiró uno de la derecha Le tiramos, tiramos Le pegué, le pegué No, no tengo placas Está guany, está guany Está absoluto, absoluto No puede ser, a la izquierda Otro globo, otro globo Otro globo Otro globo Están arriba en el mirador Están arriba en el mirador Dale Me marcaban unos a mirar abajo Roto uno arriba Míralo, cerra de despliega Bien hecho Aquí tengo uno A la mierda, hay uno costeo aquí Una bala, una bala absoluto Absoluto, absoluto Una posión, eh Creo, una ahí Tengo otra posión No otra posión Si no la vi Mucha mierda uno Una buena, le he caído, le he caído Le he caído Buena, buena Buena Bien hecho Este pinche porco no lo vi Aquí en la piedadita Nooo Otro más dentro Otro más dentro Otro más dentro Amigo, segundo piso creo No, está afuera Está afuera Liquidación activa Nuevos costos en la estación de tu ministros Me hizo mierda Uy Bro ¿Celebraron el culito? A cazar Ay, 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 ay Ahí va uno Ahí va uno cayendo Míralo No le pegué ni madre Ni madre Ni madre Fájese, fájese Comprase todo Comprase todo Chingos de guapas Chingos, chingos Todo lo que puedan Ahí llegan más dinero Aquí les quiero Vienen dos Dos bailando Dos bailando Dos bailando Se cayó Se cayó Se cayó Pajaron Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Ahí va, ahí va Onda, onda Le pegué, le pegué Están aquí abajo, están aquí abajo Creo que le podemos quedar por este lado Aquí tengo un túnel en el túnel, abajo mío Uy, me prendí lo durísimo desde el puente El puente es que se desplega Aquí tengo uno más conmigo, uno más conmigo Ven, ven, tirado Pasa confirmada Si da uno Así que pego aquí, eh, wey ¿Qué onda con esto? No, tampoco Ah, quito el easter egg, creo esto, wey Lo del pinche... Pero el arma, no? No Estación de suministros en camino Me voy porque me siento expuesto acá arriba Aquí hay tres, aquí hay tres No, vale, vale No, me vimearon Dan una, dan una, dan una Es como un matón tan raro Me destróenlo a mí, eh Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen... Buena bala, buena Solicitando reconocimiento aéreo Llegó otro equipo, seis tipos por la espalda Tu izquierda, mi rey No escucho, atrás de mí Está marcado en el mapa A cazar Chaceo contigo, estoy chaceo contigo Está tarde de mí a uno, está tarde de mí a uno Me está siguiendo a uno A mí A vos Arriba hay uno, arriba hay uno Estoy contigo Está al esquiar, al esquiar Lo tengo dead Ah, uno más detrás, uno más detrás Cuidado Estoy de tu lado Está bajando por donde veníamos Por donde veníamos, mi rey Al esquiar, si quiero escucho uno, eh ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, dead Pero déjame un poquito de ese... Eh, rey, yo también quiero Ahí lo dejé yo No sé que ya la voy a hacer, papá No sé que ya la voy a hacer, papá No sé que ya la voy a hacer, papá Ahí arriba, míralo Ahí arriba, míralo Ahí, dime a... Dejale, pega a este Aquí tengo uno Dead Aquí arriba, aquí arriba hay uno Hola Me están lanzando un mortero No sé de dónde Estación de suministros enemigas en cambio Ahí, 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 ahí Bueno, 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 bueno Un ataque de mortero hostil en el área Shhh Aquí ¿Pedieron ahí dos, eh? De... Podemos voltear más Del cielo Al izquierda, al izquierda Se va rotando Tengo ángulo Se va guardándolo Estás perdiendo terreno Adelante Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Le pegué, le pegué Casi roto, casi roto Tira, tira, Dao Lo puedo tirar, que no, eh Tengo un pie ahí Una derecha y otra, Dao Vía libre Ah, no, no, casi no Ah, este sí que va De este lado, sí que Le tiraron la kill Ahí va una, allá otra, mira Sniper, una bala Tirado Otro equipo Tiches, tiches, tiches Tiro el remorter Tiro el remorter Aquí enfrente mío, enfrente mío, enfrente mío Enfrente mío, enfrente mío, sí que Son dos, son dos, son dos Yo estoy tirajeando Me tiraron un prezi Me tiraron un prezi Ese sí, no me lo pongo En el área Ahí la tienda, la tienda, la tienda Hay gente, la tienda Tengo que ir conmigo, necesito ayuda Me tirando dentro de oro, me tiraron 80 rachadro Me tiraron Me tiraron Me tiraron No, me tiraron Me tiraron No, me tiraron Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame por la derecha Nada más el push Vename el push Solo estás solo No, vale, vale, vale Hay dos noqueados Yo revío, yo revío, yo revío Me caíste Atiende, atiende, Wani, Wani ¿Dónde? ¿Dónde? Yo, 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 dame paciencia Me tiraron Revive, revive Buena Están tirando de todo, bro No veo nada, no veo nada Estoy ciego Ahí va, ahí, los pusharon por la afuera Por la derecha Les va a ayudar, nos va a ayudar Ahí voy aquí Paso, último, último No sé dónde está Los cinco pelotones siguen activos en la zona Busquen humos, wey Busquen humos y ese pedo No me quedes sin humo, bro No me quedes sin humo, bro Eh, aquí No tengo humo, no tengo humo No tengo humo Tenemos zona igual, no Hay uno arriba de nosotros ¿En el techo literal? ¿En tu techo? Creo que sí, creo que sí Yo no, escuché algo No escucho nada en el techo ¿Ah? No, bro No creo que eres tú Creo que eres tú Estiré pie ahí, estiré pie ahí Vamos a vernos Un, dos, tres, está en posición Ya rota, ya rota, ya rota, ya rota Ah, mirá Al lado de nosotros Un estoneado, un estoneado El de la derecha está una bala Absoluto el de la derecha Uno al izquierdo, uno al izquierdo Roteado Sí, sí Ahí yo me con este Ahí tengo uno tirado, adentro No, bro, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo Te ve, te ve, te ve, te ve Te ve, te ve, te ve Muerto Ha sido muerto Ahí está volando, ahí está volando, está volando Están volando Michuai Están volando dos, están volando Dale, dale, dale Dale, dale Dale, la esquí en él Dale, le esquí en él El de la esquí en 내려 ¿Dónde está, déjale pego? ¿Está adentro? Está adentro Bájame, caí con él Aquí lo tengo, no sé dónde está el último El último es el que ha quedado, se metió a la gente abajo ¿Dónde está el último güey? El fue el que revió hasta abajo No sé bro, la verdad es imposible ¡Dame todo el dinero! ¡Dame todo el dinero! Vamos a buscarlo, ¿no? Ok, sí, sí Sender Conmigo, conmigo, escuché conmigo, eh Conmigo enfrente One shot Bátenlo Noo Yo no puedo ir por la zona, la zona me dejó One shot Oh my god Creo que dejé un self allá Creo que el man tapa, el man chupa zona primero que tú La tienda todavía está abierta, compro máscara Mosquito hostil en línea Como miércoles salió, se mandó a la superfusión Murió Let's go Movimiento enemigo Vivo, no te asustaste No, es que me dejó guancho la zona, pero no tenía máscara Oh yeah Sí, nos lo usó en canicas, güey No tenía granada No tenía granada, pero... ¡Alberto! Papi, te darás por los cuatro meses, le harían cinco meses de su... Venga, se bañado, que aquí lo peino Ángel Castillo con las diez, Félix Papito, muchas gracias por las cien, Luis Fer Let's go Let's go, baby Let's go Nada mal, nada mal Veinticinco, tengo muchas participaciones, güey Entonces puedo sacar una buena cantidad de puntos, güey Estamos cerca, cabrón Estamos ahí, señores Ahí, güey, a la orillita Uy, ¿cuántos puntos me dieron, mamón? Una partida más y soy top 250 Una partidita más Una partida más y me voy a top 250, muchachos ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Venga, venga, 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 venga! Una más, güey, una más y llegamos al top 50 Venga El cabrón Tenemos que darle con todo, güey, con todo Así que no pare ni nada Nopare, shigue, shigue Nopare, shigue, shigue Te rato que llevas a ganar en la partida Soy un bien botzelio No, Barak Reto imposible, ok Reto imposible Sal que te dé el sol, estás muy blanco Me saca de onda Ya activaste los hacks, seguro Estefaní, desde la mañanita Desde la mañanita y andamos con todo Con todo Con todo el power Cinco meses, pensé que era menos, ocho, güey Ocho llevas, ah no, sí, cinco, cinco harían Saca la sube enamoradita, papi Que estamos a punto de llegar a los trescientos setenta Trescientos setenta subs Ay, lo tiene, tiene sus subs seis meses allá, me imagino Obvio, obvio, ah, obvio ¿Cuáles son las metas, papi? Signo de mediación meta, ¿la puso o le valió madre? ¿La puso o na? Ay, apareció hubo chismesote No, pero era Se lo pusieron al cortador, ¿no? Lo de las partidas Te lo agradezco Y Adrián Más solas Ay, let's go, güey La confesión sonido que tienes, güey Tengo un especial de un vato que se llama Arts is War Arts is War Uh, let's go, let's go Vamos bien, vamos bien, muchachos Vamos bien Una más, güey Una más y todo tu fete Mira, el fin de semana, güey No voy a jugar, cabrón Está jugando un chingo Bueno, a lo mejor sí, güey La neta Tengo boda el sábado Tengo boda el sábado Y mañana voy a grabar a las 3 de la tarde Entonces, pues quiero llegar, güey Y luego, pues ya no Luego no sé qué Holdearlo va a estar difícil Pero quiero jugar Quiero grandear No me he iniciado de mod, güey Ya llevo un año y medio ¿En serio, valiente? Te la pongo Como te late, güey Te vas a rifar en la morada ¿Te parece justo? Justo es necesario Y andamos moviéndonos para allá, papá Y ahora te la rey Y digo, no Todavía no la uso, güey Dice que está bueno Dicen que está buena la rigoncita Pero no, no la he hecho Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Marca un punto de descenso para tu pelotón Y guíalo Vamos, vamos, vamos Una bala, una bala, una bala ese bato El pato está en una bala El pato está en una bala Mando el chopper Barteles del culo No, te la ma... No, atrás, atrás Oh, oh, oh Es otro equipo Neymar Jr. Es el hijo de Neymar Ataque de multe maliado en camino UAB de respuesta enemigo arriba Tienes unos refuerzos en camino Ese Neymar bien carroñero, no más digo que había gente ahí Ni agarro, no vino a matar Debo ala, digo, aquí le agarra la espalda a este güey Ay, cabrón Quiere disparar al V-Ray, ¿te controlas? Eh, eh, me asusté Atrás de mí, atrás de mí, arriba, arriba Arriba, arriba Fueste enemigo, dale ¡Oh, oh! Buena, buena Vale, mi R-Ray, matalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dual Alcada de otro lado No te mueras, papá Aquí el proterío Le pegué, rompí como dos con el mortero Estoy subiendo Aquí tengo uno en la ventana Arriba, arriba, ahí está el pato Una bala, una bala No puede ser que no se murió, güey Ahí está, ya la maté Una disculpa Ahí va caído otro Un tiro Necesito placas ¿Alguien tiene placas o tengo ni una? Son varias, son varias, tiro otra Dame placas, dame acá, bigot Necesito placas No, 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 yo no tengo para literal Hay demasiadas razas y no puedo pelear porque no tengo placas Seguro que no lo van a caer Tiene unos refuerzos en camino Voy a apartments Tiene placas Está arriba, está arriba, saluda, el camión me dio uno Arriba, 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 igual Me dio diferencia Marca un drone Guardiano, estilo activado Sigue arriba nosotros Aquí lo tengo, aquí lo tengo Una bala, una bala Tiene self Tocame, tocame Tocame, tocame Tocame, tocame, tocame Mátalo, 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 buen borrón Mátalo, 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 let's go Vale, 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 vale Vamos al resto Estás aquí contándose ahí, bro Carajo, estás viendo, lo que estás viendo, lo que yo estoy viendo ¿Qué estás viendo? Yo no sé qué estoy viendo Ale Que desastre que había ahí Ale Sigue por todas las estrellitas chiquititas Y también ahí ven Juan León Dale por este amor No, no, no Recomiendo Ve por la venganza Mosquito hostil desplegado ¿Qué hay por acá yo? Guardiano hostil fue desplegado Un grupo de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos De marta, oro Entrega de truñita y en el camino Tengo que atacar el mío ¿Tienen aquí cosas? Después de enemigo lanzado Tu compañero cerra de espiel Bien hecho La brigarón está safe Sí, sí ¿Qué está safe? Fue una skin de Monster Azul Que... Hay un sanator de adentro Enemigo entrando en el área ¡Acá! Están los techos Broke en los techos Ahí tengo uno Ahí está, ese bate está roto Hay que marcar ¿Muerto? Baja, de gas, cargas No te pegue nada No te pegue uno Ahí va, ahí va Ya tengo armas, let's go Allá arriba al izquierdo hay uno Roto en el cuarto Ya me han comprado un UAV, cómprese un UAV Deja el dinero para el UAV Cómprese el UAV güey, paro Los enemigos están cayendo en la zona Al lado de mí tengo un mato Mucha mierda A la izquierda los posicion Deja el pego a donde está Arriba 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 Me estoy moviendo, me estoy moviendo Me muevo Ya lo vi No 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 mames no, tengo un puto sándwich Llegaron ahorita para ti Estaba muy rodeadito wey, muy muy rodeado 50 medidas estaban ahi los pichos Cuérdate, cuérdate Estos en la estacion de suministros Ahora me la venganza Estas bien ZK? Vamos a morir Si, si, perfecto No No depende de ti soldado Alerta Tengo que uno de ellos Hay que caer placas La agarre Voy a comprar otro No voy a tener que caer ahi contigo Porque me estan disparando A ver De aqui avanzamos juntos Si quieren le avanzaban a ese tipo Pero el kill esta cayendo Acaba caer Mira 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 Una bala, una bala, una bala ese wey Le saca la mierda wey Tengo armas eh Aquí hay arma, aquí hay arma Un arma personalizada Ahí viene el gas El resto del pelotón esta marcado en el mapa A cazar No hay una bala 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 Veamos dos Se van para atrás Para la derecha Para la derecha Es que yo veo miedo No hay una de ellos bro Va a ir a pie para que la maya me dentro ¿Estas chiseando? Estas chiseando Si, 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 si Juelando contigo Solo quedan 25 Se van a ir para la derecha wey Tenemos 10 pelotones activos en el campo ¿Qué tanto dice para atrás? No Se van a ir por la derecha Quiero por la espalda Quiero por la derecha 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 Allá la pierna, la pierna LOL Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Quiero tirar un humo Aquí, enfrente de mi izquierda Enfrente de mi izquierda Arriba la derecha Noo, una bala, una bala Noo, pinche No hay mas oportunidades Si, revivo, si, revivo, eh Si, revivo Había dos, eh Una de la izquierda y una de la derecha Uh, asistencia Hay dos ahí, dos ahí Del otro lado de la pared Uh, así que cuidado Del lado derecho De las piedras A ver, tengo para la izquierda Ok, 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 ok Voy para allá Tiren si alcanzan los boques Tiren los boques Tiren los boques Oh mierda Dejame una placa por ahí Dejame una plaquita por ahí UAB de respuesta Enemigo lanzado Vamos ¿Los de que parte que vas con ellos? Eh, siguieron bajando Siguieron bajando Siguieron hacia... Tito balas de ayer No tengo ni una Va, va, va Mira, mira, mira Al lado mío, al lado mío Me moví, me moví Me moví No, no, no Me quedo a tu lado, me quedo a tu lado ¿Los de que el tipo? Vamos Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba hay tres wey No Hay que moverle No, no No, 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 no No, no, no No tenías que arriesgar a la hora Sí, me vi, me vi Atención Aún hay compañeros de pelotón Fuera de la zona segura No puedo hacer mucho wey Ya no tengo armas No, no, no Májame UAB de respuesta, enemigo arriba Hay mucha gente aquí en todos lados Es que Lo podría revivir si no entras con Dumont Pero... No, no, no No, no, no Me chistean, me chistean a mí Ah, wey No, están agarrados delцию Juega a playmate, juega a playmate, juega a playmate Es como rapea en una esquina por ahí, bro Puro rapea, rapea Tú nomás apunta tu ventana, andale Acuérdate si quieres Mejor, para que no te vean ahí piqueando Se mete o se muere Sí, sí queda por adentro Súbete al barandal Tú quédate ahí, estás muy bien La tienda central del Kik está viable En esa tienda, ¿no? Sí, en un rato En estos momentos está abierto Sí, pero no, no, espérate Yo creo que te voy a ir por la zona Sí, yo creo que te voy a ir por la zona Agarra la vida y la otra por la derecha Vete por la zona, vete por la zona Por atrás de ti Revives a uno y con eso tenemos playmine Que sea el primero, el primero El primero, el primero Está bien, sí llegas, sí llegas Correle gordo Mételo en la zona Juego placement, juego placement Ahí todo muy bien Alguien puede venir a revivir o lo matas Estamos aquí los multiplicadores Yo creo que podrías quedar hasta con este Güey con bigot Vale, me tiran con bigot Ahí para que se... En el segundo piso también ¿Por qué? Uy, no llegué Vamos a ver No, va a querer salir ahorita yo creo Tienes una frag, ¿eh? Ahora te la busco bigot Están adentro de ti, al lado de ti, literal Al lado Ahora es cuando Avanza o muere Es un full combo Espera, vamos pues No, mami, está en la puerta allá, güey Vamos a la puerta, ¿qué quieres? También, también, también Ahí hay Golden, ahí Golden, también Ahí te quedas, hay que hacer ¿Qué hacer, Saria? ¿Qué hacer, Saria? Ahí están, moritos ¿Cómo? ¿What? Lord, ¿qué? Revivame, güey No mames, una bala No, olvídate de mí, olvídate Agarra el dinero, sí, ¿qué? Y me revives, ¿ok? Para que me den asistencia No, pero métete a la zona, cabrón No, no te dieron ni madre Cuírate, cuírate, cuírate Te comes una máscara, ¿eh? Te comes una máscara, ahorita No, estoy no, estoy no Al final, al final Tú ve a buscar, ve a buscar Stings Ve a buscar Stings, solo Vete por Stings, otro lado, güey Dinero, dinero de alguien Dinero de alguien Ahí tienes para otra máscara, tienes para otra máscara Agárrate un humo, agárrate un humo atrás No, se cerró, se cerró Le metí al cañón en la boca y disparé, bro Compadre, compadre No te vio ni cómo, güey Lo sembraste de un plomazo, güey Y al primero, venga, pa' que le dio Y al segundo también me tocó sentar Dí, a la mierda Yui, papá, yui Bien hecho, güey No, me quedé Me quedé 34 puntos del top to 15 34 puntos No, bien armado, bien armado, la neta, güey Me quedé 34 puntos del top to 15 Está bien, pa' que no me quiten menos SR Pa' que no me quiten más SR Bien holdeado y bien hecho ahí, güey Ah, ah, la hiciste muy bien Puro play, man De gole Yo nada más vi como el sí que lo sentaba con esa escopeta, güey Güey, no sé qué pedo, el sí que andaba Estaban heridos, no tenían placas o algo, bro No, yo, güey, en mi cámara, en mi cámara yo vi que estaban los dos Lo mataste de uno Con una, y no tenía, o sea, y tenían placas Sí, tenían placas, pero Fue, fue eso raro como cuando Noqueabas a alguien con headshot que no aparecía Él rompe, cuando se rompen las placas Sino que de uno aparece nada Así No sé, pero yo nomás vi que les partiste el culo y ya está Güey, qué pedo, ¿ah? Se puso el cañón ahí en esa casita, ¿ah? Tilté así Tienes un peso por todos, güey, voy a tratar, cabrón No faltaron a nada, güey, a nada Se la sacaron, güey, pues quedaron en el top dos, güey Sí, estaba en top ocho y se fue hasta el top dos, cabrón No manches, ¿verdad, güey? Se la arrancó el hombre Enemigo entrando en el área ¡Arián, papito! Dejándolas, María, 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 María Nos desplegaríamos a la zona de guerra Besos en el sicilisco Papito, muchísimas gracias por el amor, bebé Te lo agradezco de todo corazón, güey Oigan, poquito a poquito Las pinches acciones que tenía invertidas, güey Antes de la pandemia, güey Que se fueron toda la mierda Van recuperándose las mendigas Van recuperándose las mendigas Al fin Al fin Pero esa red es lo que matamos al Adrian A la red de su Ram No se mueve nada esa madre, güey No se mueve como la tienda, güey Pero no pega esa madre, güey Está mejor la Martínez Resurgimiento Sí Eso, Juan Carlos Deja tu polo, güey Deja tu polo, mi enamorado Otro partido del Matuclan, güey Perdón, del reto se fece Eh, ¿qué pasó, mamón? ¿Qué pasó, güey? Confía, güey Mi reto se fece Va en segundo en la tabla general, eh Va en segundo Ya no nos contestaron, al fin Ay, perdóneme, perdóneme Al fin ya no nos contestaron Venga, para acá Sí, ya, por fin Debo la, debo la Aquí sacamos el chico Quiero, qué chocos Quiero, qué chocos Póntenle, póntenle Falta po... Falta como dos mil Como dos mil o tres mil Sí, lo ten, lo ten, lo ten Voy a hacer rápido, lo tengo primero Ya, ya, ya hay dinero Deja mi dinero en la tienda No, 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 no Cásalo, cásalo, cásalo Sí, sí, sí Los enemigos se están cayendo de la zona Ah, no, yo pensé que estaba creada el tick LOL Deja tirado, eh, deja tirado Bueno, localizamos el resto Ataque de mortelo Porcer, porcer Echa un tiro Nos vienen, nos vienen Sí, arriba, tranquilo, tranquilo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Wani, Wani, Wani Matelo, matelo, matelo Gol Me muevo, me muevo Voy, 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 déjame seguro Agarra mi Lowry Arriba a la derecha Tienen varios Lo vi, lo vi, lo vi Me quedé una, me quedé una Venga, venga, venga Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Vale, vamos Ay, cabrón, oh la mierda Y... Es el mejor poste de la vida, bro Hombre, el gas se está aproximando Voy a subir por acá Al lado, me escucho Al lado, está al lado Al lado, está al lado No, estoy allá, en tiro Voy para allá, voy para allá Venga, venga, venga Venga, venga, venga Se aparentean a nosotros Así que pasa bien Vamos, aquí están, eh Ahí están del otro lado Compañero Serra despliega Bien hecho Me mame la... Ladril Venga, venga Vamos, vamos, vamos Una bala, una bala Wiggle el otro Wiggle el otro Son dos, son dos Uno más, uno más a la derecha Se te paró, wey No, 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 yo mate Yo mate, yo mate No Es otro equipo, es otro equipo Es otro equipo, es otro equipo Ay, wey No, me quedé insuposible Vale, vale, vale Corre, corre, corre Ya viene una entrega de armamento Voy, voy Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Mirame, mira dónde está ahí Aquí abajo, está aquí abajo Ven, ven, ven Voy, voy, ya lo pego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo ¿Dónde está? No ¿Dónde está? No, 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 no Es que se raye el anto En el que están peleando es el orillo Es que se pegue el anto Ese es el orillo Si te pierde, si te pierde, es el orillo ¿Dónde está el orillo? ¿Dónde está el orillo? Sí, es el orillo ¿Dónde está el orillo? Dale TK, porta mi culo Tira un pie Tira un pie Se bajaron a la grieta Se lo cuidaron Se lo cuidaron No, me morí wey, ayúdame Tira un pie Venga Tengo una perra aquí wey No hay raygón No hay raygón en racket Venga, venga, venga Vamos debajo, vamos debajo Acá están matando en frente, debajo Aquí hay uno, aquí hay uno Tirado Adentro hay uno, adentro hay uno ahí Marcado, marcado Quedan 25 Estos están volando, ¿no? Ahí va esta madre mía Ahí está en abajo, ahí está en abajo Ahí está en abajo António, António António, António Vamos a este pedo, voy a pushar este pedo En los lamps, en los lamps Ahí una bala de wey Ahí está otro, 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 otro Roto, roto, roto Mata, 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 mata Le pega todo, le pega todo Otro, atrás, atrás, atrás Tiene shorty, tiene shorty Le pegué Buenísima Se manda a millonario, les de el dinero Y hoy vi en la tienda Va a comprar un self Ahí viene Fire Cell, no Ok, échamelo Gracias El gas está avanzando Voy a comprar dos portables Acá hay mucha gente peleando Voy Solicitando reconocimiento aéreo Ahí Me moví por el mosquito Me tiró en un segundo No, cabrón No mames Eres la última esperanza Tu pelotón depende de ti Yo si vi al mosquito Y dije Uy Cabrón de quitarle el mosquito Y me cayó otro pinche mosquito Pues que 1-0 2 2 Cajita Tienes uno Tienes uno Les vaya Cajita, cierto? Si Creo que puedo caer mis cosas Antes de morir No, dale Me cae los tres ahí Los tres ahí Me la juego 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 No, cabrón Puta madre Se abre la cagada Se abre la cagada Se me va a aventar Se me va a aventar Aquí hay uno Ahí No, que mierda Pinche paracaídas se abrió No, wey Estoy muerando mucho, wey No está Párate, porque vas a redesplegar. Uy, ya me te quedan. Sí, sí, el último, el último. Ya, guay. Pasando mis armas, ¿dónde están? Aquí, otro, otro, en la tienda, la tienda. No sé qué pasa. Otro, otro, otro. Viene subiendo, tiro guía, tiro guía. Me tiro, me tiro, me tiro para él. Ah, dale. Está detrás del Pilar, creo. Está detrás de la roca esta, creo. Ah, se puede, se puede. Tu querido a la tienda, me vi. Ahí está contigo, otro, estoy. Cuidado, estoy de tu lado. Cuidado, estoy de tu lado. El carro, el carro. Que pedo con ese escapador profesional. ¿Qué está haciendo? ¿Puedes subir, policía? No mames, ese bato es un bandido. Es un bandido. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Es un bandido. Güey, mi respeto para sus escapados. Ya, ya, ahora sí. Ahora, ahora, ahora sí. Compate, de volar, de volar. Hay que avanzar, hay que avanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengan, amigo. Let's go. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. No, cómo me va a ganar el pinche tiro ese, cabrón. Cómo me lo va a ganar, güey. Está arriba mío, arriba mío, arriba mío. Se va a aventar, se va a aventar. Le dispararon de otro lado. Wani, 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 Wani. Estoy safe, estoy safe, estoy safe. Mátalo a la vez. Me tiró, me tiró, me tiró. Me traen de calzón. No. Me snipearon de lejísimos. Me snipearon, bro. Sí, sí. Va por capilla. No, 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 no. Dispansé en casa. Be good. Oh! No, 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 no. Me tiraron como de la torre del reloj, güey. Esa torre que está ahí medio de bomberos. Hay gente ahí al fondo, eh? Aquí, aquí. Creo que estoy tirando a la derecha. Ascortencia, resurgimiento ya no está activo. Esto termina. Tengo un barrio, amigo. Ayúdame, ayúdame con esto. Se ven trajes conmigo. Sí, sí, sí. Voy, voy. Voy para allá. Me caen de la torre de derecha. Ahí, ahí. Me dejamos un lado. Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré. Queda uno, queda uno. A la izquierda, a la izquierda. Adentro, adentro a la casa. Salido, salido. Let's go, güey. Bien hecho. Voy a tirar a esta casa de mono, eh? Quédala, tírala, tírala. Agarra el número de los güey. Aquí hay una máscara, aquí hay una máscara. Aquí hay una máscara, aquí hay una máscara 100. Este en el faro ya, bro. Vamos para abajo, vamos para ahí. Vamos para ahí, vamos a decir qué. UAB de respuesta enemigo lanzado. UAB de respuesta enemigo lanzado. De lado derecho, viste el jammer. Vamos a para después, güey. Se quiere atender, venga, ven. UAB de respuesta enemigo. Hay que comprar un UAB, eh? Ahí le tengo dinero. Ah, mierda Yo tiro el jammer, güey, alguien tira el UAB Tiene abajo, tiene abajo Ahí, wallbang, wallbang, wallbang ahí, güey No, madre, estoy cackeando, estoy cackeando, tiran wallbang, tiran wallbang ahí Tengo un pie ahí, eh, tengo un pie ahí, pase, güey Ahí va uno, ahí va uno, una bala, una bala Ah, adentro en el barquito había otro En el barquito, estaba en el barquito Ah, saltó, 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 saltó a la derecha, güey Allá va, allá va, allá va, así que Déjale, pego, déjale, pego, déjale, pego No Están arriba, cuidado, no, 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 no No, madre, me estoy cackeando, güey Que guay, 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 1v3, güey, valió verga Se activó el resurgimiento, aquí se acaba todo Coge nuestro primer héroe, detrás de hacerlo Asperate, hay dos equipos mas Estoy lagadisimo wey, no se que pedan Estoy lagadisimo wey, que mal momento Si, pero creo que voy a traer a uno Ay, la granada wey, la granada yo le he sido un bot La nuestro! Este vas a errar pero tiene miras en elείx Comoye. No, 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 no... El inpeали 1V1 ¡No! 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 ¡Qué bueno mi rey papá! ¡Posición recibida! ¡Vamos en camino! ¡Enganchense y esperen! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡You got it! ¡Está, está, está! ¡Sale home, bruh! ¡Let's go baby! ¡Let's go! ¡Oh papete! ¡Contra Newskins y todo! ¡Le falta! ¡Le falta clase! ¡Vamos mi rey! ¡Cuchilla la cara! ¡Toma! ¿Estaba con control papi? ¿Estaba con control? ¿Algo bello para el camello, no? ¡Claro, claro! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡El chapapeta! ¿Qué tal ese clutch viejón? ¡Eso le dedico a toda la gente hermosa que anda por aquí wey! ¡Se los dedico! ¡Y se merece! ¡Y se merece que se vayan directamente a la morada! ¡A dejar su follow los que no lo han dejado! ¡Chéquenme el comentario! ¡Chéquenme el comentario fijado papito! ¡Chéquenme el comentario fijado wey! ¡Lego, qué clutch! ¡Qué clutch cabrón! ¡Te la chupo! ¿Qué pasó Ángel? ¡Eh, manden clips de eso porfa producción! ¡Ahí le mandan la clips! ¡Si pueden wey! ¡Mierda! ¡Si me la mame wey! ¡Eso sí son facts! ¡Eso sí con! ¡Me calentaste la dona con esa jugada! ¡Cristina! ¡Track Cristina! ¡Se pasó todo de rosca wey! ¡Ángel estuvo buena wey! ¡Estuvo buena esa! ¡No friegues! ¡Luis Enrique! ¡Rafa las 50 papito Edgar! ¡Rafa las 10! ¿Y mi código? ¿Qué código chiqui bebé? ¡Goo! ¡Rafa las 10! ¡Te lo agradezco hermano! ¡A toda la gente que está echándose la vuelta a la morada! ¡A dejar ese follow! ¡Muchas gracias! ¡Nora Saúl! ¡X Montero! ¡The men! ¡Te lo agradezco a mi The men! ¡Willy! ¡Oscra! ¡Ashley Gamer! ¡Dark Ghost! ¡Leo Alvarado! ¡Nicola! ¡Leco! ¡Leco! ¡Estamos en el Totu50! ¡Estamos en el Totu50! ¡Es get it baby! ¡Es get it! ¡Ay a huevo cabrón! ¡A huevo! ¡Pues mira! ¡Les dije que a las 9 iba a estar en el Totu50! ¡Me tardé una hora menos! ¡Tuvo bien! ¡Dos horas menos! ¡Significa que le hicimos de 128 papá! ¡Let's go wey! ¡Let's go baby! ¿Qué andaba diciendo el Don Lucas wey? ¿Que no lo veo? ¡Ay papá! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Don Lucas? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No lo veo! ¡Ay! ¡Ahorita te alcanza Velasco! ¡A ver si es cierto! ¡Gustarrita graba por la 7! ¡Le agradezco! ¡No! ¡Qué pinche! ¡Qué pinche! ¡Qué pinche del follow en la mola de carnal! ¡Muchas gracias papito! ¡Tiene la primer! ¡Taurio graba por el follow! ¡Carita graba por el follow! ¡Eviruet graba por el follow! ¡Luise Martínez! ¡Echen ese amor de cariño! ¡Echen ese amor de cariño! ¡Ugo! ¡Grafales y nueve! ¡Bueno mi rey! ¡Saludos de Xlapa Veracruz! ¡Gracias amigo! ¡Saludos de Xlapa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Ugo! ¡Bum, guapala a esta mafita! ¡Te lo agradezco hermoso! ¡Mi prime es para Twitch! ¡Eso! Me la vas a mandar Axel. Si la puedes poner, te lo agradezco de todo corazón, papito Estamos cerquitos de las metas que necesitamos lograr Cerquitos de las metas que tenemos que lograr, chiquitines Para poder alcanzar el Partner Plus, güey Partner Plus Eso sí es de Gangster, Gangster ¿Por qué, güey? ¿Te gustó, güey? La verdad estuvo rico el cloche, ¿eh? Yo confié, tenía control Miré a ver dónde estaban estos pelados Ya los ubiqué, güey Noqueé a un vato Entonces tengo aquí un descontado Pum, pum, pum Vi al otro, güey, que estaba por aquí Por eso me asomé Me asomé y me bajé, güey, para ver dónde estaba Tiré un trophy Había un trophy Entonces dije, pues le reboto aquí tantito, güey Cae el humo por aquí Tengo las piernas no sé qué vergas Me aviento por acá Escuché al vato por mi derecha Pum, cuchillazo, tranquilo El otro me está correteando Le marco por dónde estoy mientras me curo, güey Pum, 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 pum Pum, así, güey Y luego el otro pelado Con lag y todo Es correcto, güey Con lag y todo Pasaron a mamarlo A mamarlo ¡No! Kiriápolis ¡Hazan por ese Prime! Kiriápolis ¿Quién es Kiriápolis? ¿Es Kira? ¿Kira la bandida? Kira Muchimara Por ese Prime Te lo agradezco Güey, estamos a nada